Bueno, digamos que las callecitas de Buenos Aires tienen ese no sé qué Y entre ese no sé qué es que 2x3 encontrar celebridades así como de la nada Y hoy tenemos a uno de esos DJs icónicos que ha marcado y sigue marcando Aunque hay gente que piensa que no Pero sí, así que hoy estamos con el señor Ezequiel Deró Y este nombre va a levantar la memoria de muchos Y en una entrevista cortita vamos a preguntarle a Ezequiel, primero, ¿cómo estás? Muy bien, contento y nada, bien, tranquilo, disfrutando un poquito de este sábado Ezequiel, contanos, básicamente no vamos a repasar toda tu historia porque es enorme ¿Por qué DJ? Y yo creo que fue algo que se dio naturalmente, no lo busqué Y yo un poco lo que digo siempre, la profesión vino a mí, no yo a la profesión Fue muy casual todo, mi hermana estaba de novia con quien soy mi cuñado Y el hermano de él tenía una empresa de fiestas Y bueno, le iba bien y necesitaba gente de confianza que lo ayude Y yo tenía 13 años Y en las reuniones familiares un día me dijo Che, no, no, no querés venir a ayudarnos los fines de semana Y bueno, como era, quedaba todo en familia, mi papá me dio permiso Y bueno, empecé a ir y ver cómo era eso de hacer divertir a la gente Ahí descubrí como ese submundo del entretenimiento Y ahí dije, quiero hacer esto Obviamente que no en ese momento dije a partir de ahora voy a hacer una carrera Sino que después de eso se fue dando Empecé ahí y bueno, me empezó a ir bien Sentía como que yo tenía una conexión con el público Lo descubrí, digamos, haciéndolo ahí Si no, nunca me hubiese enterado Y bueno, después de eso, cuando no trabajaba de eso Los fines de semana iba a bailar porque era chico, tenía 15, 16 años Y bueno, me hice amigo de un DJ de una discoteca en Buenos Aires Le llamaba Airport Y bueno, justo él se iba de vacaciones Y me ofreció hacer una suplencia Durante ese mes que él no estaba Y bueno, me pareció divertidísimo pasar de hacer fiesta de 15 casamientos A hacer una suplencia en algo como era jugar en la liga profesional, por decirlo de una manera Y supuestamente era por un mes Y cuando él volvió me dijo Mirá, a los dueños les gustó el trabajo que hiciste Quédate conmigo, qué sé yo Me va suplantando cada vez que lo vamos llevando juntos Y a partir de ahí, bueno, después no paré más Se fue, todo lo demás la gente decía Más o menos lo conoce Se fueron dando las cosas Genial entonces, inclusive La frase que habla de un montón También de valores y de esencias Que decís, papá me dio permiso Es decir, que es algo que se permitió Porque estaba dentro de la familia Que era algo que antes como profesión no se veía O no lo tenías Y sin embargo la industria ha crecido Hasta tener ahora a manager O sea, ya del principio ahora te dicen Voy a ponerme un sello, voy a tener un manager Voy a salir de gira ¿Cómo ves ese crecimiento en todo el mundo De la música electrónica? Bueno, a ver Me tuvieron que dar permiso Porque a los 13 años Es difícil que un chico de 13 años Tome sus decisiones Y que yo diga Sí, me voy hasta las 7 de la mañana Y no avisarle a nadie Sino que obviamente Pero también reconozco Que mi papá siempre me decía Cuando vio que esto seguía Y seguía, seguía Me decía la famosa frase ¿Cuándo vas a cortar con el disquito? ¿Viste? Como que no le tenía fe A lo que yo hacía Y cosa que después con los años Un día me dijo ¿Te acordás que yo Siempre te decía cortar con el disquito? Y me dijo Menos mal que nunca me hiciste caso Y seguiste tu intuición Porque si no estaríamos en la lona Porque después él Obviamente con la edad Se jubiló Y la verdad que los últimos años Digamos que lo Lo ayudó un montón Económicamente Y él siempre me decía Que si realmente a mí No me hubiese ido bien Y le hubiese hecho caso a él Estaríamos como los dos en la lona Entonces es como que Lo pudo reconocer Y fue algo bueno Y después lo que me decías De cómo cambió Y sí, cambió De cómo cambió el mundo Antes Tenías que viajar No sé Yo iba a Estados Unidos Y a lo mejor estaba En una disquería 6 horas Buscando vinilos Versiones Cosas raras Que no tenía nadie Para cuando vos Hagas tu set Tenga algo distinto A lo que podían tener Los demás Hoy está todo globalizado Lo que No sé Podés ver Un No sé El otro día un amigo Me decía Yo no entiendo A la gente que va A los festivales Si los transmiten en vivo Lo podés ver de la cama O sea Es increíble Pero durísimo El comentario Y real también Porque la verdad Que lo estás en la cama Y lo estás viendo real Y encima Te muestran el main stage O vos vas cambiando la cámara Y vas viendo lo que Y estás Y estás en tu cama feliz Y nadie te jode No estás ahí apretado Y que Quieres tomar algo Entonces realmente Cómo ha evolucionado La tecnología Realmente Por lo menos Cuando empezamos nosotros Allá por la década del 80 Era impensado Y que todo esté Al alcance De la mano De cualquier persona Cómo se democratizó todo Fue increíble Y bueno La verdad que Si uno tendría que hacer La carrera Que hice yo Digamos En estos 35 40 años Como es ahora Y es difícil Porque todo dura poco La misma globalización Hace que todo Viste rápidamente Pasa de moda O algo funciona Pero funciona un rato Y después ya quieren otra cosa Entonces También a la vez En algunos aspectos Es un poco más fácil Porque si vos Hacés algo distinto Enseguida La globalización Hace que te ponen El foco enseguida Y a lo mejor Antes tardabas 10, 15 años En En llegar A lograr algo Un poco Eso yo lo hablaba Estuve ahora En Europa Con algunos DJs Y hablamos de eso Bueno a lo mejor No tenías que remarla Como un Como no sé Como estuvieras En un naufragio Para Para sobresalir Y hasta que llegabas Y empezabas Para 200 personas Para mil Para 10 mil Para un millón Como fue en mi caso Y hoy tal vez A lo mejor Alguien uno Hace una canción Esa canción Empieza a funcionar Y todavía no sabes Ni cómo es el tema Del DJ Y ya te ponen A tocar Para 20 mil personas O sea Es distinto Que no es Ni antes era malo Y ahora bueno Ni ahora es malo Y antes era bueno Si es distinto Hablando de hitos Y de tocar para gente Contanos Uno de esos momentos Icónicos Que fue la love Para ir Y bueno Eso se fue dando Porque Varias de las canciones Que nosotros hacíamos Empezaron a funcionar En Europa Ya por la década Del 90 Y bueno Pasa como en los festivales De ahora Querían un poco Cada año Ponían a los artistas Obviamente A los que Mueven un poco la historia Y más o menos Las novedades De cada año Y nosotros allá Por el 97 O el 98 Ya teníamos varias canciones Y bueno Pegamos buena onda Con la gente Que organizaba Hasta que bueno Nos invitaron La primera vez Que nos invitaron Fue en el 98 Y después bueno Yo desde el 98 Hasta el 2006 Fui todos los años Invitado Ininterrumpidamente Y después bueno Otros festivales En Alemania Pero no de esa magnitud ¿No? Ahí es cuando por ejemplo Yo lo que he notado Con muchos artistas Es que la llegada De internet masiva A todos lados Después las redes sociales Y demás Nos hacen perder Como comunidad La calle O sea No hay un momento No hay un programa Que nuclee Todo se disgrega Y ahí es cuando Perdemos vista De muchos artistas Y muchos DJs Que sin embargo Siguen trabajando Pero no los ves A menos que entres al Facebook O te acuerdes de chequear Tal o cual cosa Por aquel lado En el caso de DJ Dero ¿Qué pasa entonces Después de que En ese momento Llega el Napster Nos disgregamos todos Y Y ahí nos perdimos todos ¿Qué pasa después del 2000 2003, 2004? Bueno Lo que pasa que Al explotar la globalización Cada uno Digamos Yo sigo Por suerte Sigo trabajando De lo que me gusta Lo que pasa que tal vez En la década del 90 Todavía la parte Como digamos Internet Y tecnológica No estaba tan desarrollada Era como que A lo mejor Necesitabas un programa de radio Para que te escuchen O sea Cosas que a lo mejor Hoy No es tan importante Como en aquellos momentos Entonces Hoy está Que se yo A mi a veces me cuentan Che pasó tal cosa Y no sé En Argentina Y ni me enteré ¿Entendés? Porque es como que Todo Es como que cada uno Está en su En su carril Por decir de una manera A lo mejor antes Había una sola autopista Y por ahí Si no pasas por ahí No existías Y hoy es como que Hay diferentes caminos Entonces bueno Nada Creo que A ver En lo personal Esto es como yo siempre digo Esto es un campeonato largo Yo tuve la suerte Durante muchos años Estar como muy arriba En 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 todo lo que hacía Como que tenía mucha repercusión Y después un poco Lo que te dije La misma globalización Fue perdiendo Esa cosa De que haya uno Que sea el que marque En definitiva Hoy Vos podés hablar de Dizies que son clásicos Como no sé Carcox Pero bueno Podés decir Carcox Hoy está allá Son diferentes Entendés O sea Como decís vos Te metés en lo que hace Carcox Vas a ver Pero no es que Solamente se va a hablar de eso Eso es un poco lo que pasa Exactamente Contanos también Porque hay gran parte De tu obra Y de tu legado Que se expande Y aunque no se ve Está entre muchos De tus fans y demás Y se sigue Hay que solamente Investigar un poquito En internet Y sale todo ¿De qué consta hoy El imperio de Erogue? Lo que has construido En estos años de carrera Y bueno Lo más importante Es mi carrera Yo creo que hoy Lo más importante Que cada artista Puede tener Es su nombre Y como decís vos Como empezaste la nota Un poco Hablando de la carrera Que uno pudo lograr A lo largo de tantos años Eso creo que es lo más importante Y que no se logra Ni con la globalización Ni con nada Si no se logra Con años De laburar Y después es como todo Hay cosas que te empiezan A dejar de interesar A lo mejor Yo a los 25 30 años Te desesperaba Estar en todos lados Porque estás como Es como lógico Estás en la juventud Quieres seguir creciendo Y a lo mejor Ahora a los 51 Es como que ya estás Como un poco más relajado Con muchos objetivos logrados Y no estás queriendo Digamos Ser No sé De vigueta Y tocar para miles De millones de personas Si se da es obvio Pero digamos No es algo Que uno lo busca Como cuando era joven Que a lo mejor Ibas desesperado Viste Y dices Quiero llegar acá A esto A lo otro O sea como que Los objetivos En la medida que los fuiste cumpliendo Después es como que Tampoco vas a estar Hasta los 70 años Poniendo música En algún momento Es como que Se van cumpliendo etapas Y el mismo Cuerpo Viste Te va avisando Que Que se yo A mi el hecho De estar en contacto Con el público Me encanta Pero todo lo del medio Digamos El avión El aeropuerto El hotel Llega un momento Que es agotador Y bueno No es lo mismo A los 20 Que yo iba Venía No lo sentía Hoy Es como que Aparte Tienes una familia O sea Las cosas van Van mutando Y bueno Digamos que El imperio mío Te diría Que es lo que pude Construir En estos 35 40 años Y que todavía Eso me permite Seguir Seguir trabajando Y produciendo Con lo que me gusta ¿Has apadrinado Artistas Bajo el nombre De Herói Todas tus Tus marcas? Bueno Más que apadrinado He ayudado A gente Que Que digamos No es que Este artista Lo hice yo Sino que Digamos A lo largo De los años He estado Con diferentes Artistas Como en su momento Vos me dijiste Westbank Que él De alguna manera Me abrió El juego De los juegos En Alemania Para participar En un montón De festivales No solamente Love Parade Mayday Love Nation Había un montón De festivales Que el tipo Me abrió El juego Y durante ese momento Él medio Fue como mi padrino Y después Fuimos amigos En otra época Fue con David Morales Últimamente Con Robbie Rivera Con el cual Tengo una muy buena relación Y producimos cosas juntos Pero No es que agarre a alguien Yo no me dedico A producir gente Y sí Digamos En colaborar Me han ayudado Y he ayudado Eso sí Decime a alguien A qué has ayudado Porque está bueno Que la gente Empiece a relacionar Esos nombres Que de repente Si no decís Ah sí Aquí digamos Gente has Dado ese primer Pujoncito Que decís Esto fue como clave Para empezar A echar las cosas Claro Lo que pasa Que A ver No es que Yo Por decir Te ayudé a alguien Que después Esa persona Se hizo Grosso Digamos O sea No Bueno A ver Yo me acuerdo Que cuando A mí me empecé A ir bien Tenía 20 años Y me empecé A destacar En lo mío Yo era muy amigo Por ejemplo De Hernán Cataño Y éramos muy amigos Seguimos siendo muy amigos De hecho Fuimos socios En una disquería Y que mucha gente Eso no lo sabe Vendíamos Vendíamos vinil Así Se llamaba Sound Factory En Campbell Grano En Cabildo y Joramento Y la verdad Que Justamente Hace poco Estuve con él Y él Hablamos De que Los primeros 20 años de carrera Me fue espectacular Y a él Los segundos 20 años de carrera Le fue espectacular Y lo cómico De esto Es que Yo me acordaba No sé Él trabajaba En una discoteca Que se llamaba Cinema Y yo en New York City Y nos juntábamos Capaz que después De cada uno De hacer su fiesta Nos juntábamos A desayunar Y hablábamos De la noche Esto y del otro Y yo le pasaba Temas que Íbamos produciendo Y que En ese momento A él le gustaban Y después Bueno Él tuvo Yo siempre Lo Digamos Siempre lo valoré Como persona Número uno Y después Como artista Yo siempre decía La verdad que El tipo La prolijidad que tiene Y todo como labura Espectacular Y después Bueno Tuvo la suerte Que después De grande Que eso también Está bueno Porque cuando te agarra El éxito de grande No es lo mismo Cuando te agarra De chico Que a lo mejor Medio no entiendes Ni donde estás parado Y bueno Con él es alguien Con quien hoy Sigo teniendo Una muy buena relación Y Y la verdad que Justo estuvimos Hace poco En una En una comida Por un amigo en común Y No sé Nos vimos Y es como que Si el tiempo No hubiese pasado Viste Como estuviéramos En la década Del 80 Y hablábamos De esos desayunos Ahí Viste A las 7 de la mañana En Córdoba Y Canning Es que sé Cosas que la gente A lo mejor Mucho no sabe Pero que todos ¿Cómo fue Crear un sello Que fuera icónico En una época En Argentina Y después En otros países Aledaños obviamente ¿Cómo fue esa formación De hacer un sello? Mirá El cuento Es un poco Largo Pero lo voy a resumir Yo trabajaba Como un poco Les conté Cómo empecé Mi carrera Llego a trabajar A la discoteca Más importante De Argentina Me contratan Ahí en New York City Que en Fin de los 80 Principal de los 90 Y era el lugar Número uno Donde iba todo el mundo Toda la gente Más o menos Que Como decimos nosotros Que movía la historia Pasaba por ahí Y ahí conozco En una de las personas Que venía a bailar Era Tuti Yonakis Bueno nos conocimos ahí Porque yo ponía música Todos los fines de semana Y él venía a bailar Y Paralelamente A eso Digamos Yo siempre decía Como que A ver En ese momento Yo que analizaba Yo iba Viajaba Compraba música Ponía esa música La trataba de poner de moda Se lograba Entonces Medio como que La pregunta que me hacía Era Si yo puedo viajar Elegir música Y ponerla de moda Tendría que poder Tratar de producir canciones Y también Que eso pase Entonces digamos Una cosa que suena medio Es decir Parece simple Pero era Bastante complejo Paralelamente Esto es bueno Cuando Yo me hago amigo De Tuti Él me dice un día Te voy a presentar A A A Dos A dos personas Que trabajan conmigo Que producen música Que son Jarnales Dos músicos del carajo Que son los hermanos Alejandro y Nicolás Guerrieri Y me dice Probemos a hacer Algunas canciones Para poner acá En En New City Dale Está buenísimo Juntémonos Bueno Nos juntamos En la casa De los chicos De Nicolás y Alejandro Que en un altillo Tenían armado Estamos hablando Año 90 Tenían armado Con la consola La computadora Y ahí fue cuando yo descubrí Todo este mundo De que se podía Producir Y me costaba entender Cómo una computadora En aquel momento Vos le podías Ordenar Lo que tenía que hacer Viste Lo que hoy te parece Una cosa Como que Estás enter No podía creer Claro en aquel momento Era como no lo podía Creer Entonces se fue dando Medio intuitivo Yo le dije Che mira me parece Que este sonido Está funcionando bien En las discotecas Y bueno Nicolás y Alejandro Ejecutaban un poco Algunas ideas que yo traía Más cosas que ellos Como músicos le agregaban Más a lo mejor ideas Que Tutti también le agregaba Y después La idea era probar Esas canciones Me acuerdo que en ese momento Grababan las canciones En lo que llamábamos Una cosa Adat Que eran donde se grababan La música digital En aquel momento Que era un cassette chiquitito Y bueno Yo me llevaba El cassette chiquitito Que era una cosa digital De última generación Y probaba las canciones Bastadito Porque la gente Se copaba Buenísimo Y un día Había una disquería Donde yo compraba Vinilos acá en Argentina Shopping Haven Y me dice Me dice el dueño Jorge Me dice Che vos estás poniendo Un tema casi así Me estaba Hablando uno De los temas Que habíamos producido Entonces le digo Si no Yo totalmente inocente De 19 años Le digo Si pero es un tema Que produje Le dije Con los hermanos Guerrieri Con Tutti Yanaki Pero no es un tema Que tenemos a la venta Que hicimos para boludar Y él me dijo No pero pensar Tendrías que editarlo Porque me lo están pidiendo Todo Caga Ahí como funcionaba Antes Sonaba en una discoteca Y la gente se volvía loca Todo el mundo quería esa canción Y bueno No existía esa canción Hasta que bueno Tuvimos un año así Que hacíamos canciones Para Para Digamos Para que yo ponga música Ahí en la city Y bueno Y bueno Pues naturalmente Se dio Que Digamos Tutti Habló con una distribuidora Que era distribuidora Verano Norte De BN Y ellos nos ofrecen Que saquemos un disco Con todas estas canciones Y bueno Ahí Ellos ya habían armado Lo que era O Inmortales Que eran los dos hermanos Más Tutti Y yo cuando surge A hacer esto Entre los cuatro Le digo Che mirá Que estaría bueno Antes de que salga todo Que seamos los cuatro Para que Digamos Si esto funciona Seamos un equipo Y todos estuvieron de acuerdo Porque de alguna manera Estábamos todos involucrados Y a partir de ahí Bueno Lo que la gente ya conoce No empezamos a sacar canciones Y después bueno Pasó esto De que Empezaron a trascender La frontera Acá vi un DJ alemán Que trabajaba En Buenos Aires Que se llamaba Ziggy Y Él dijo Che me llevo las canciones Estas a Alemania A ver si hay un sello Que las quiera Y yo Me parecía rarísimo Lo que me decía Y bueno Le dimos las canciones Y ahí las agarras Escucha un sello Llamaba Dan Street Que es el sello Más importante CYX Nos firma las canciones Las edita Y explotan en todo el mundo Y lo demás Es historia Lo que la gente ya conoce Pero se fue dando Todo medio naturalmente No fue algo Que se planeó Tipo Hagamos esto Porque esto va a pasar En Inglaterra Después sale Y después bueno Cuando empezás a ver Cómo es el formato De cómo funcionan las cosas Después es como que vas apuntando Para pegarle bien A donde uno quiere que pase Así que eso es un poco Cómo es que se fue dando Después bueno En Argentina Y en Sudamérica Y en Sudamérica Puntualmente el sello Fue impresionante Porque después Las grandes compañías Nos firmaron Para distribuirnos Todo lo que nosotros Producíamos por toda Sudamérica Después en España Después en España Y bueno Cosas que hoy serían imposibles Porque hoy como Viste como ya sabemos Hoy uno se termina una canción Se la sube A la plataforma Y se terminó Es como antes Pero eso Por eso te digo que Eso llevó años Y capaz que hoy Eso Alguien que produce una canción Que funciona Lo logra Termina la canción La sube Explotó Y bueno Ya está Es rápido Tiempo, espacio y oportunidad Es como lo que venimos viendo En muchas entrevistas Y bueno La verdad que Nos alegra mucho saber de vos Realmente De decir que todo el mundo Sigue laburando Que sigue trabajando Que sigue creando Y una mente creativa Siempre necesita un proyecto En que trabajar ¿Y yo en alguna otra pregunta? Sí Para cerrar más o menos Quería preguntarte Cómo va a ser La idea que tenés Aparte vos tenés una fiesta Que se llama 1190s Entonces Contame más o menos Qué es lo que vas a hacer En la fiesta Back to Vinyl Ahora acá En Montevideo No, te cuento Un poco Digamos Más allá De seguir laburando Lo mío Digamos Siempre es como que En esto tenés que ir Buscándole la vuelta De ir reinventándote Y a mí es como que Siempre me venía Por ejemplo En los últimos años Me venían A decir Che, no Estaría bueno Hacer una fiesta De los 90s Que vos pongas música Y a mí Mucho nunca Esa historia Me cerró Siempre sentí como que Lo que pasó Pasó Fue una etapa Terminada Y como que Ya está Y en los últimos Dos años Te diría que Viajando Por Europa Por Gire Y estas cosas Claro Empezó a estar De moda de vuelta Y muchos de ellos Que están involucrados Son gente Que laburó conmigo En otras cosas Y me dicen No, no Esto es increíble Hasta que bueno Hay festivales De no sé De 40 mil personas Que es infernal Y bueno Y lo que me un día Me saltó la ficha Digamos Cuando veo que En el festival Tomorrowland Uno de los stage Era con música Pero no me dije Bueno Si esta gente Que son los dueños De la escena electrónica mundial Deciden poner un stage 90 Porque algo está pasando El otro problema Que yo tenía Mental Digamos No era algo Personal Era que Yo no me veía musicalmente Poniendo Canciones originales De los 90 De vuelta Primero porque Que la tecnología Evolucionó Y yo hago un trabajo En vivo Desampleada De Lupi Ardel Y con eso Digamos La música original Así como estaba No me la imaginaba Entonces empecé a hacer Como un trabajo De empezar a reversionar Versiones Con sonido 2019 Entonces es como que Ningún set es igual Al otro Y bueno El año pasado Esto nace Que Empiezan a hacer Unas fiestas Acá en Buenos Aires Mi esposa me dice ¿Por qué no vamos? Si ponés esa música Que yo estoy seguro Que la gente se va a ver Y yo Que no Que no Hasta que Venía mi cumpleaños Cumplía 50 años Me dijo Vamos Bueno Fuimos a Una fiesta de estas Estaba hasta la bola Como dos mil personas Y bueno Yo puse música Ponerle No sé Iba a poner 15 minutos Terminé poniendo Como una hora Y la gente Estaba aprendiendo Y ahí realmente Entendí El sentimiento Que tiene la gente Con esta música Y yo me pude Digamos Me pude acomodar En el sentido De sentir Que estoy haciendo Un trabajo Que es acorde A lo que a mí Me divierte hacer Y bueno Empecé a reversionar Clásico Los míos propios Pero más Otras cosas más Y empezó a funcionar Y este año Empecé a hacer Mis propias fiestas Acá en Argentina Digamos Como una Una parte paralela A mi carrera Como DJ Si no como productor Y empezamos a producir Los 1190s Y bueno Hicimos ya dos Y las dos fiestas Fueron sold out Con mil personas afuera Que no podían entrar Y yo como un set Donde es Sonido 2019 Pero vos Escuchás que son canciones De los 90 Pero a la vez No son las canciones De los 90 Entonces Un amigo Un DJ amigo Que vino A estas fiestas Que yo hice Me dice En realidad vos estás haciendo Un set de los tuyos Lo que haces habitualmente Energético Que la gente Se prenda fuego Pero como que metes Los amplios de los 90 En las bajadas Él lo interpretó así Y más o menos Podría ser algo así No es que Se van a encontrar Con un set Digamos que vas a escuchar No sé La música La versión original Como era en aquella Después Si no que le busqué la vuelta De hecho Creo que también Que en Europa Muchos hacen eso Y bueno Yo me sentí Identificado con eso Y bueno Cuando me llamó Ariel Para hacer esto Le conté Mirá que yo hago Este tipo de trabajo No está buenísimo Y bueno Después me imagino Que habrá otros DJ Que harán otra cosa Pero lo importante De esto Es que la gente Como que se vuelve A reencontrar Y decir Bueno Pensar que yo En esa época Se genera toda una cosa social Que está muy bueno Y que bueno Está funcionando en todo el mundo No solamente Es una cosa de acá Yo lo que hice acá Es encontrarle como una vuelta Para que Para que funcione Y que musicalmente Suena potente Totalmente Sonido actual Alma noventera Funciona Funciona Y ese tipo De viaje en el tiempo Y para todos los DJs Que escuchan estas entrevistas Hay carrera para rato Gente No se ahogan en un vaso de agua Porque lo que han escuchado aquí O sea Todo el mundo Conoce a todo el mundo Todo el mundo Conectando Hay un mundo por fuera Y todo vuelve a la música Vuelve a las raíces Se reinventa Y vuelve a salir Y la gente te sigue Creo que Como para cerrar Creo que parte del secreto Digamos De lo que nos gusta A nosotros La música A todos Ustedes como programa Yo como artista O cada uno En lo que fuera Es reinventarse Todo el tiempo Y buscarle la vuelta Porque obviamente Siempre lo mismo Es como que Cualquier cosa Llega un momento Que no se Evoluciona la tecnología Y capaz que si vos No te acomodas a la tecnología Quedas afuera del sistema Entonces es como Que vos tenés que ir Buscándole la vuelta Y no pretender Que al buscarle la vuelta Sea lo mismo De lo que pasó Ya lo lograste Ya lo hiciste Ya pasó Ya fue buenísimo Si no buscar Lo nuevo Y después Ponerle pasión Como ustedes le ponen Al programa Yo a lo mío Y cada uno Lo que nos está escuchando Le pone a lo de uno Gente Documento histórico Y la verdad que Ezequiel Gracias por esto Por toda esta historia Que es muy valiosa Para nosotros Personalmente Porque venimos siguiendo Tu carrera desde inicios Desde que escuchamos Tu nombre por primera vez Desde que empezamos A escuchar Todos tus temas En la locomotive Al menos yo Que los pasaba a Castelli Este Mientras un francés Loco estaba En el VIP Pasando trans Esa dualidad Esa dualidad Tiempo Cuando volvés Viste Es como que Es un flasheo Mal Este Creo que lo que está bueno Ahora Que a lo mejor Antes no pasaba Es como que ahora Todo está bien A vos te gusta el tecno Está bien Al otro le gusta el house Está bien Al otro le gusta No sé El VIP está bien Al otro le gusta el EDM Está bien A lo mejor antes Estaba como demasiado Si sos de River Si sos de Boca Si sos de Peñarol Si sos de Peñarol Viste Una cosa que era Media Te diría hasta contradictoria Para que la escena Siga explotando Porque en el mundo Eso Nunca existió Digamos Siempre Estaban los de una cosa Aledota Y todo el mundo Iba Entendés Y ahora creo que eso Es como medio Se terminó Y como que todo el mundo Disfruta Va Viste Va por lo menos Yo siento que eso Eso es como que se cortó Y está bueno Son una generación multicapa Hoy tecno Mañana perreo Y todo funciona Y sirve Y te lo gozan igual Es como Vos ves No sé Productores como Diplo ¿No? Que Del carajo Pero El tipo produce House con Dua Lipa Y produce ahora Reggaetón con J Balvin Y A ver Hoy se hizo todo Como una mezcolanza Que es todo Con todo Y a lo mejor antes No sé Pensemos esto En la década del 90 Imposible No Si sos de electrónica No puedes hacer nada Y hoy es como que Al contrario Dicen Che Viste que tal Artista Ahora Produce Produjo la nueva versión De No sé Talco O Steve Aoki Que produjo ahora Un remix De Paolo Londra Ponele ¿Entendés? Te puede gustar O no Esa es otra discusión Pero digamos Que la misma globalización Hace de que hoy Un artista electrónico Puede producir algo de trap O el de trap Puede meterse en algo De electrónico Y ahí creo que es donde Está lo que viene Digamos Digamos En las mezclas de géneros Tal vez Generando algo nuevo Que no sea Ni todo electrónico Ni todo trap Ni todo reggaetón Ni todo latino Digamos Sino algo como que vaya ahí Como mezclando Yo ahora por ejemplo Vengo de Ibiza Y te digo Me ponen De tu Y llega un momento Y decís Este es increíble Lo que está pasando Porque nunca pensé En mi vida O sea Nunca pensé En tener vida Para escuchar Y ver lo que está pasando hoy Perreo en Pachá Eso lo cierra Todo señores Y en Osoaya También que ya le venía Así que Podríamos seguir hablando horas Pero en serio Gracias entonces De quien no te vamos a tener Todo el mundo Tiene un sábado ocupado Así que muchísimas gracias Gente Sigan entonces Escuchándonos O viéndonos O donde quiera que estén Con Vitamina DJs Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Let's go